La comunidad de Girardota no sale del asombro tras conocer la noticia del fallecimiento de Luciana y sus causas. Me parece horrible, me parece una cosa terrible. No, pues qué tristeza, no sabemos qué es lo que está pasando ahora, el diablo está suelto. Un caso aberrante, triste, qué pesar, que abusen así de la niñez, es lo que es el futuro de Colombia. El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo, rechazó este hecho. Considera que debe haber penas ejemplares para que disminuya la cifra de 41 menores que sufren maltrato cada día. Esto nos tiene que poner a pensar a todos como sociedad, qué tipo de civilización queremos y en qué civilización estamos, hacia dónde llevamos este país, cómo vamos a tener paz en Colombia si violentamos a nuestros niños en el núcleo familiar, si no encuentran dentro de la familia ese entorno protector. Acá la sociedad está pidiendo una normatividad más severa. Este viernes en horas de la mañana la comunidad de Girardota marchará con camisas blancas por el parque principal, rechazando el maltrato infantil. Ni una más. Ni una. Ni una. Ni una. Ni una.